Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel Amigos, Kiko Jiménez ya está empezando un poquito a recular Ayer por lo visto vio un poquito que su estrategia no le está saliendo nada pero que nada bien Y está empezando un poquito a recular con el tema de Sofía Por lo visto Kiko ha visto que Estela no le quiere seguir su juego Y ha decidido que antes de que te lo digan, dilo Por eso hoy se ponía un poquito a escribirle a Sofía y a decirle a través de sus redes Que no quería que en ningún momento se pudiera sentir mal por su gran amistad con Estela O sea, que eras consciente que de lo que estabas haciendo con Estela en la casa no estaba bien Porque si no, no dirías que no serías consciente Si directamente para ti es una amistad no pensarías mal Pero cuando estás pensando ya mal y estás haciendo tantos tetris Es porque nos parece a nosotros que llevas una estrategia y no pequeña No sabemos si Estela, si esta chica tendrá, no sé, también capacidad para poder hacer una estrategia Porque la verdad que nos parece un poquito, no sé, simple No es a nivel intelectual ni nada Pero esta chica también se ve un poquito sosa Y no sabemos si hasta sería capaz de hacer una estrategia o no O si verdaderamente se sintió traída por ti Pero lo que sí no sabemos Kiko Hernández es que tú Es que tú, Kiko Jiménez, perdón Es que tú sí que llevas una estrategia Y era en este caso llevarte al bote a Estela Para así darle un poquito en los morros pues a tu Sofía O cuando salieras pues para tener tú de luz Para seguir teniendo en el programa como tú bien has dicho Tener un rollito en el programa Y así que te sigan quedando semana tras semana Para ver qué tal se va a ir desenvolviendo vuestra carpeta Ha sido muy listo la verdad Pero lo sentimos pero te hemos pillado Y se te ha notado muchísimo Por eso hoy pues te dedicabas un poquito a ponerle te quiero y te quiero a Sofía Y Sofía que se había hecho perfectamente También sabemos que todo eso ya estaba pactado Un poquito la de que Ay mi novio que ya no me quiere Ay que mal me siento Pues justamente como ya se os ha visto el plumero Has tenido que regular y decir que sí, sí Que lo quieres mucho y que estás con él O sea que os ha salido una estrategia cero patatero Si este chico llevaba la estrategia de que estaba con Gloria Camila De salir para estar con Sofía Para entrar a la casa Para armar todo el traje encarmado Lo sentimos mucho Kiko Pero hemos visto que eres bastante maquiavélico En la casa te has portado muy mal Porque hay que decir que a Mila será mejor o será peor Pero tanto como decirle vieja Y tanto como insultarla Como la has insultado por detrás Nos ha parecido muy mal Ni Mila, ni Maestro Joao, ni nadie Te has portado súper mal Le has echado la pata a Hugo Gastejón Pero de aquí a Lima Y así que para nosotros ¿Qué quieres que te diga? Tienes un cero Y esperamos que seas el próximo nominado Y que te vayas a tu casa Así tú puedes seguirte con Sofía Al seguir los dos haciendo vuestra vida Esta que hacéis Que esta historia colgándola en las redes No nos ha gustado para nada Kiko Y pensamos que la audiencia Por lo menos nosotros Nos sentimos engañados por él Así que nada Como siempre ya sabéis Que en Choney Channel Estamos abiertos al debate Y nos gustaría saber ¿Cuál es tu opinión? Porque en Choney Channel Tu opinión no se interesa Gracias por confiar en nuestro canal Choney Channel Tu diario rosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video